Fuera del contexto de las guerras, entre otras cosas, ¿cuál es mi meta en YouTube? Ok, obviamente es una pregunta para mí. Bueno, mi meta en YouTube es que hacer lo que amo y que eso me provea un ingreso digno para vivir dignamente. Entonces, quisiéramos tener todo el tiempo disponible para seguir trabajando, seguir produciendo más videos y seguir haciendo videos aún más continuamente. Pero lo que el canal produce hasta ahora no nos da el ingreso económico necesario para dedicarnos tiempo completo a producir videos. Sobre todo los de las invasiones, porque requieren mucho tiempo de análisis y muchas horas buscando y analizando información. Nos juramos al iniciar el canal no vender el arma al diablo, no hacer videos sin una investigación previa, no crear noticias falsas y no manipular la información para parecerla atractiva y hacer lo que se llama clickbait. Hasta ahora lo hemos hecho, nos ha ido bien, no mejor que otros canales que tal vez lo estén haciendo, pero no nos quejamos, hasta ahora vamos bastante bien.